Un 27 de abril de 1944, en la ciudad de Santa Rosa de Osos, en Antioquia, Colombia, nació una leyenda, Jaime Nicolás Escudero Posada. Cuando Jaime nació, su padre Octavio Escudero y su madre Lilian Posada de Escudero le regalaron a Jaime una potranca de color blanco llamada La Canaria. La Canaria, a quien Jaime llama su primer amor, vivió por 23 años y murió en los brazos de Jaime. Desde entonces, comenzó el amor de toda una vida de Jaime Escudero por el caballo y una carrera que causaría por siempre un impacto en el mundo del caballo de paso. Como maestro entrenador, Jaime ganó el primer lugar en muchas arenas de competencias por toda Colombia. Uno de sus recuerdos más felices es el haber ganado la Mundial en 1980 montando a plebeyo. Además del triunfante plebeyo, muchos otros caballos bajo el entrenamiento de Jaime llegarían a convertirse en campeones. La Clásica Ídolo Internacional Electrón de los Naranjos Piloto Carmín Candelacito El Zar La huella indeleble de Jaime en el mundo del caballo se ha sentido no solo adentro de la arena, pero también afuera por su papel en la formación de varias asociaciones y organizaciones de caballos de paso para beneficio de la raza y la industria. Fundador de Azokaba y presidente de USA Paso, Jaime también sirvió en las primeras juntas directivas de ADESILLA y CONFEPASO. En la primera acta de CONFEPASO, consta la visión de Jaime de formar una asociación internacional compuesta de muchos diferentes países gobernados por las mismas reglas y regulaciones para promover las competencias organizadas de caballos en grupos de diferentes edades y modalidades. Lo que hoy conocemos como la Mundial es la realización de esa visión. Jaime Escudero ha sido por mucho tiempo un pionero en promover la industria de exportación e importación del caballo de paso. Según Jaime, el origen del caballo de paso fino moderno comenzó con Resorte Tercero. Siguió con Resorte Cuarto. Y después con Capuchino, al cual Jaime recuerda como el caballo de paso más famoso en los Estados Unidos y en muchos otros países. En noviembre de 1984, Jaime se mudó a los Estados Unidos y continuó ejerciendo su pasión de enseñarle a otros las técnicas esenciales para manejar, entrenar y montar caballos de paso. Para Jaime no existe un caballo malo. Cada caballo tiene su lugar, uso y propósito. Él enseña que cuando se forma el binomio entre el caballo y el montador y se aplica correctamente la destreza en la equitación, se convierte como resultado en una expresión de arte. En 1995, Jaime fundó Escudero Paso Fino Riding School USA en Homestead, Florida, en donde las bases de equitación y las técnicas de entrenamiento han sido enseñadas a miles de estudiantes, muchos de los cuales se han destacado en competencias y han logrado campeonatos a niveles nacionales e internacionales. Su sueño para un futuro es poder crear una institución educativa para preparar y certificar a los entrenadores de caballos de paso en la categoría de una profesión acreditada. Jaime está muy orgulloso de su esposa Alejandra, de sus hijas Luisa Fernanda y Alexandra María y de su nieto Mario, los cuales han aprendido sus técnicas de entrenamiento y comparten su compromiso de pasarle a la próxima generación de entusiastas de los caballos de paso, el conocimiento y la experiencia que él ha adquirido de toda una vida. Por eso, Escudero Paso Fino Riding School tiene como logotipo un emblema que significa la familia unida por el amor al caballo. Colombia está merecidamente orgullosa de su hijo natal, Jaime Escudero, por sus logros en las pistas de competencias y sus muchas contribuciones sobresalientes por los últimos 50 años, promoviendo el crecimiento y la expansión de la industria del caballo de paso. Su tradición de excelencia es una inspiración para todos. La legacía de Jaime para el mundo entero del caballo de paso es una que seguramente perdurará por muchos años más. Por esta razón, la International Paso Horse Federation y la Asociación Americana de Trote y Trocha se enorgullecen al honrar al legendario Jaime Escudero. Maestro de Maestros Entrenador de Entrenadores Mentor de Campeones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video